Pero Milei se enfrenta también a los narcos porque claro el marxismo y el narcotráfico van de la mano. Y dice la siguiente noticia que los narcos paralizan Rosario y ponen en jaque a Javier Milei. Este lunes la ciudad de Rosario, la tercera más grande tras Buenos Aires, amaneció paralizada producto de la violencia narco. El cese de la actividad en sectores clave como el transporte o la educación en la respuesta de la sociedad civil a los cuatro asesinatos de la semana pasada y que constituyen mensajes mafiosos dirigidos, atención, al gobierno de la provincia de Santa Fe, de la que Rosario es su ciudad más poblada. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que aplicará la ley antiterrorista. Esta guerra no es por territorio, es contra Puyardo, el gobernador, y Cocochini, ministro de Seguridad Provincial. Así como nosotros llegamos a 300 muertos estando unidos, vamos a matar más inocentes por año, dice una de las notas. Este escrito fue dejado en una gasolinera tras asesinar a sangre fría a Bruno Busciani, de 25 años, que cubría el turno de noche. Atención que la violencia se desata en el Rosario. Los narcos que forman parte de ese conglomerado del marxismo bolivariano, están actuando, la mafia pura y dura, para intentar crear un caldo de cultivo de violencia y para destabilizar el gobierno de la ley. Lo más terrible de este asunto es que los narcos están utilizando víctimas inocentes, que es lo más cruel, que es lo más terrible de cara a la lucha entre cualquier organización medianamente que se autodenomine decente o legítima. No, no. Estos directamente saben que van a atacar a personas inocentes, que cualquiera que pase por la calle va a ser víctima de su atentado. Están atacando lo que es la educación y el transporte, es decir, los colegios con los niños y el transporte, que es lo más inocente porque es el pueblo de base. Lo están atacando y lo están utilizando como base. El gobierno, la ministra Bullrich, lo que está diciendo es que van a aplicar la ley antiterrorista con las fuerzas de seguridad del Estado y el Ejército, que van a hacer una ley anti-blanqueo. Y que en estos momentos lo que se están planteando, están haciendo algunas pruebas, algunas testimoniales con el método Bukele. Es complicado, es decir, utilizar en Argentina el sistema Bukele es más complicado porque Bukele viene de cero. Bukele parte de cero y entonces puede construir. Argentina es un país complicado, es una gran potencia regional y en Argentina es muy complicado partir de cero. No olvidemos además que el narcotráfico y todo lo que son los grupos paramilitares han estado, hasta la llegada de mi ley, han estado muy cerca del poder. Y entonces hacer la solución Bukele no es tan fácil, no es tan fácil en Argentina. Lo que sí me llama la atención es que Uruguay lo sigue muy de cerca. Uruguay está muy de cerca viendo el análisis y la solución de Argentina, quizás tomando nota, quizás preveyendo que luego le va a tocar a ellos. Y entonces, bueno, pues todo lo que haga mi ley va a ser muy tenido en cuenta. No podemos olvidar que ese narcotráfico está muy instaurado en los grandes países, los grandes estados regionales, como es Argentina, como es Brasil, como es Colombia, en estos momentos con una situación coyuntural extraña, porque no se termina de decidir a qué parte de la balanza la justicia se va a inclinar. Y por lo tanto, mi ley es que, como quien dice, se está examinando todos los días. Es decir, no tiene un minuto de descanso, no tiene un minuto de relax. Es que le están examinando desde todos los frentes. Nosotros confiemos en la solución mi ley, confiemos que en el equipo, como decíamos anteriormente, que lleguen los mejores, que se rodeen los mejores y que a la política de los hermanos argentinos que lleguen los mejor preparados, no solamente por el bien de Argentina, sino por el bien de todo el continente.